Teletón y el color de la rehabilitación. En 22 años, muchas cosas han cambiado, pero nuestra convicción de apoyar al discapacitado permanece intacta. Es más, ha crecido con el tiempo. Nuestro cambio de imagen sigue una línea ascendente igual que la obra, expresando a través de colores, acciones y siluetas nuestra actitud hacia el problema de la discapacidad en Guatemala, bajo tres pilares imprescindibles en el camino de la rehabilitación. Unión. El 2008 nos unió en torno a los 24 centros y clínicas Teletón de todo el país. Clínicas, terapistas, familias y pacientes se convirtieron en un eslabón fundamental de la cadena de esperanza que es Teletón. Trabajo. Cada profesional y voluntarios que conforma el equipo Teletón dejó textualmente el alma en la obra, entregando diariamente tiempo y esfuerzo para velar por la obra. Amor. Las cifras lo dicen todo. Solo este año, más de 6,500 niños recibieron en forma de terapias el amor de todo el pueblo de Guatemala. Servicios integrales de rehabilitación. Servicios integrales de rehabilitación. Servicio de terapias ocupacionales. Servicios de psicología. Trabajo social. E interacción laboral. E interacción laboral. Así se verán los centros. Y así se sentirán desde adentro. Esta será nuestra nueva papelería. Las marcas que representamos a mediano plazo se consolidarán en una sola. Teletón. Porque todos tenemos un corazón que nos impulsa. Un motor que no se detiene. Desde ahora, funda bien, será Teletón. Teletón, el evento. Teletón, el centro. Teletón, la obra. Teletón, el logo reconocido y la marca querida por todos. Ahora te toca a ti. Deja volar tu mente. Regresa a los momentos que forjaron tu carácter y que hicieron de ti lo que hoy eres. Un amigo de la obra. Un amigo de la rehabilitación. Un amigo íntimo de la humanidad.